celos de tus ojos cuando miras a otra chica tengo celos, celos celos de tus manos cuando abrazas a otra chica tengo celos, celos cuando te encuentras con alguien cuando caminas con alguien cuando te siento feliz yo tengo celos, tengo celos hoy quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mío y te daré todo mi amor en un abrazo y tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más celos celos de tu boca cuando besas a otra chica tengo celos, celos celos de la noche que comparte tus secretos tengo celos, celos, celos cuando te miro a los ojos cuando te siento a mi lado cuando te veo marchar yo tengo celos, tengo celos quiero bailar solo contigo y hoy quiero soñar que tú eres mío y hoy te daré todo mi amor en un abrazo y hoy tú prometerás que nunca más me harás sentir nunca más, nunca más, nunca más, nunca más celos celos de tu boca cuando besas a otra chica tengo celos, celos celos de la noche que comparte tus secretos tengo celos, celos cuando te miro a los ojos cuando te siento a mi lado cuando te veo marchar yo tengo celos, tengo celos yo tengo celos yo tengo celos